¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Con cara de divertirse? Estamos muy contentos, primero porque estamos en la República de San Diego Esta es una noche anhelada Estamos flotando prácticamente a 20 centímetros del piso Así que vamos a ponerle un poquito de power en esto, muchos power, ¿sí? Vamos a presentar al jurado de lujo La primera va a ser Patricia Sosa Adelante Patricia Vamos a traer a la mujer de la Casa Corrientes A la señora Julia Casano ¡A verás! El señor Aníbal Pachano Vamos a traer a la mujer de la Casa Corrientes Vamos a presentar la voz del pueblo La voz de argentinos ¡Valeria Anitta! Esta es la mafia del amor Era verdadera mafia del amor Chicos, a sus máquinas ¡Vamos! Show me love Make us one Let's make a beautiful world Take my hand It's alright It's alright Cause tonight We can fly So we keep living Cause it feels right And it's so nice And I grew it all again And I grew it all again This time It's forever It gets better And I I like how it feels I like how it feels I like how it feels ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!